y empecé a sentir una pesadez muy grande en mi cuerpo era muy estresante el hecho de que yo no podía moverme, no podía hablar y no podía hacer absolutamente nada en ese momento yo sentí que algo se subió encima mío y cruzó una de sus piernas en mis piernas ¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien el día de hoy les traigo un video súper cool como siempre y es que como vieron en el título, hoy tocan experiencias paranormales de ustedes, o sea de mis suscriptores si pueden por favor quédense hasta el final porque les voy a dar una noticia bastante delicada e importante y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este video el día de hoy les voy a contar una experiencia paranormal de una chica que me escribió al correo pero no puso su nombre y el correo electrónico tampoco dice su nombre, así que vamos a hacer esta experiencia paranormal anónima esta chica me escribe lo siguiente Hola, vivo en Mérida, Yucatán, México te cuento, desde mi niñez fuimos acosadas por entidades oscuras mi hermana y yo extrañamente por las noches sentíamos un peso demasiado, pero demasiado grande encima de nosotras que no nos dejaba movernos y mucho menos hablar por alguna razón mi hermana bloqueó ese don o sea, empezó a bloquear su mente ante todas estas situaciones paranormales tanto mi familia paterna como mi familia materna tienen ese don o sea, el don de sentir y ver cosas que no son de este mundo ya que venimos de un linaje de mazones por parte de mi papá yo siempre veía a un ser oscuro, gordo y con cachos al lado de mi cama y en algunas ocasiones a un niño vestido de blanco pasar por el comedor también vi y sentí muchas veces a mi abuela paterna la cual yo no conocí más que en fotografías a una amiga de mi hermana que falleció y que tampoco conocí y durante toda mi vida vi a personas que habían fallecido y que realmente yo no conocía pero que estaban tratando de pedirme algún tipo de ayuda una noche estaba yo acostada, tranquila, durmiendo y empecé a sentir una pesadez muy grande en mi cuerpo era muy estresante el hecho de que yo no podía moverme no podía hablar y no podía hacer absolutamente nada en ese momento yo sentí que algo se subió encima mío y cruzó una de sus piernas en mis piernas sin poder hablar ni moverme, levanté la mirada y lo único que vi fueron dos piernas negras súper largas encima mío yo en ese momento quedé más paralizada de lo que estaba y con mucha fe y fuerza dije en mi mente Ave María purísima y por arte de magia esta entidad maligna desapareció unos días después yo estaba en mi cuarto rezando mi rosario algo que yo siempre hacía en mi habitación y empecé a sentir que algo se estaba acercando hacia mí yo podía identificar si era algo bueno o si era algo malo y justamente en ese momento no se estaba acercando algo bueno hacia mí esa cosa que me estaba acechando me jaló el cabello claramente en ese momento yo sabía que estaba siendo atacada por una entidad que no quería absolutamente nada bueno nuevamente volví a repetir las palabras que anteriormente ya había dicho con mucha fe volví a repetir Ave María purísima y esa entidad se desvaneció todo esto me ocurrió durante toda mi niñez y mi adolescencia ya casada y con un bebé comenzó de nuevo el acoso hacia mí por esta entidad en esta ocasión el acoso no era solamente hacia mí sino también hacia mi bebé esta entidad hacía que mi bebé llorara demasiado y además de esto él siempre se quedaba mirando a la nada con cara de susto llegó un momento en que la situación se había tornado tan oscura que decidimos ir a donde un sacerdote y unas monjas carismáticas para que nos hicieran una oración mi padre en su momento fue a limpiar mi casa energéticamente cabe acotar que yo siempre escuchaba que me susurraban en el oído la palabra mamá o por mi nombre decidimos cambiarnos de casa porque ya la situación era demasiado aterradora como para seguir viviendo en esa casa en donde estábamos pero la situación empeoró en esa casa siempre sentía que algo estaba al lado mío o sea que tenía a una entidad como chupándome la energía seguí escuchando con más frecuencia esos susurros en los cuales me decían mamá o simplemente me llamaban por mi nombre en el tocador que estaba enfrente de mi cama empecé a ver a un hombre súper alto yo pensaba que era mi padre porque él había fallecido pero una noche extrañamente empecé a sentir que un calor empezaba a subirme por las piernas yo tenía como una especie de parálisis del sueño porque nuevamente no me podía mover y empecé a sentir que esa cosa estaba subiendo hacia mi cabeza yo saqué fuerzas de donde no tenía y al bajar las manos para empujar a esa entidad lo que hice fue agarrar como una especie de cabello sucio parecía el pelo de un animal en mi cabeza empecé a rezar y dije Ave María Purísima y esta entidad desapareció nuevamente al ver que esta situación era un suplicio para mí y para mi familia una noche harta de todo lo que estaba pasando empecé a recurrir la casa y a regar agua bendita por todos lados encendí también unas velas que estaban benditas lo más impresionante y extraño de todo es que la llama de las velas que yo había encendido se hacía más y más grande al parecer a estas entidades malignas que me acosaban no les había gustado la idea de que yo estuviese echando agua bendita en mi casa y también que estuviese encendiendo las velas en ese momento ellos se manifestaron y pude ver a dos monjes que habían muerto y además a un ser que tenía patas de animal este tenía patas negras y unos cuernos muy grandes después de haber vivido esa situación tan pero tan aterradora para mí una noche que yo me fui a dormir empecé a sentir que dos manos gigantes trataban de ahorcarme en ese momento tomé la decisión de mudarme a otro lugar pero sin antes sacar a esas entidades de esa casa lamentablemente estos espíritus me siguen a donde sea pero con el pasar del tiempo he aprendido a canalizar mi energía y mi luz para así poder ayudarme a mí misma y ayudar a mis seres queridos mis primos y yo decidimos ayudar a todas esas personas que son acosadas por entidades oscuras o también entidades de bajo astral no es algo que sea fácil pero tampoco es imposible y bueno mis amores espero que les haya gustado muchísimo este vídeo la verdad a mí me pareció muy interesante y lo que más interesante me pareció es que es una persona ya grande o sea ya mayor que yo la que me escribió entonces eso me generó como una felicidad bastante grande porque sé que mi contenido le está llegando a muchas personas lo importante que quería comentarles es acerca del sorteo esta semana íbamos a anunciar el ganador pero debido a la situación de Venezuela en estos momentos vamos a cerrar el sorteo o sea ya no hay más participantes pero vamos a anunciar el ganador más adelante primero porque Samuel y yo tenemos muchos seguidores de Venezuela y la situación en este momento allá está demasiado delicada y más con lo que está pasando últimamente creo que el país en estos momentos no está para ningún tipo de sorteo o de giveaway y por eso decidimos como aplazar lo de decir el ganador igualmente espero que en más o menos dos semanas ya podamos decir el ganador y todo este cuento espero que de corazón entiendan no olviden darle like a este vídeo suscribirse aquí abajo en el botón en rojo y activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo vídeo no olviden darle doble click a la campanita porque ahora si le das un solo click no agarra la cuestión entonces tienes que cerciorarte de que diga que te va a notificar tampoco olviden que les deje mis redes sociales durante todo este vídeo para que vayan y me den amor durante toda la semana también les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales y ya les estaré contando los días el lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores y bueno mis amores les mando muchísimos besos intergalácticas y de caramelo y ya saben que nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.